Todo estará bien a partir de ahora, cuchicuchicú. Ya estoy aquí. Oye, Tails, ahora que todo está bien, no te importa si... A partir de ahora voy a grabar todo lo que haga con Cosmo para ver cómo evoluciona. Hoy va a ser una noche donde estaré muy involucrado y realizaré diversos anál... ¡Suscríbete al canal!